¡Suscríbete al canal! 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 Anillos de lágrima de piedra roja Esto nos aumenta el daño cuando tenemos poca vida Donde matamos al soldado del espejo Justo antes de bajar al santuario de Amana en el paso del rey Pues... Los caballeros de piedra esos que despiertan Que tienen una cabeza como de caballo o algo así Pues... Nos atropean un... Un ser que está bastante bien Pero bueno Todo esto es aquí custodiando ¿O no? Guantelete de Saiyan Presenta el símbolo del rey Ok Cojones Abre la puerta del rey Solo hay que equipárselo una vez y ya está Y ya podemos quitárnoslo Entonces se abre la puerta Hay varias puertas como esta Una está en el bosque de los gigantes Si os acordáis Pero... Primero vamos a hacer esta zona El bosque de los gigantes La vemos después Porque de ahí se va A una zona en la que matamos al rey de los gigantes Una especie de recuerdo Pero para poder hacer eso Tenemos que poder meternos en los recuerdos Para eso tenemos que pelear contra el dragón anciano Creo O dragón antiguo No sé cómo se llamaba En más adelante Básicamente Alma de soldado anónimo Hueso de dragón petrificado Cuchillo rojadizo enmalenado Chotel Este arma mola Es como una especie de oz Ahí tenemos a Lucatiel Que ya está en las últimas ¿Quién eres? Ya no se acuerdan ni de nosotros ¿Cómo se acuerda tu pantalón? Aprovecho Por favor De... Ahí tenemos Espadón de Mirra Y todo el sed de Lucatiel Por haber luchado con ella Como os dije varias veces Pantalones Todo Vale, ya está Tenemos la hoguerita Me parece que los bichos Esos que acabo de matar No me atacan Si los dejo en paz No, voy a comprobarlo Para ver las seductoras ¿Esois agresivos? No Ah, pues sí Sí lo son Hijos de puta Ya está Ay, el famoso Mimic Aquí técnicamente Es donde está El mismo bastón que llevamos Si no nos lo cogemos De... De Folkers O Folkers O como se llame Técnicamente Lo sacaríamos de aquí Pero tío ¿Cómo me puedes comer Estando detrás? Esa animación está Muy mal hecha Pero muy mal hecha Ay, señor ¿Esa es la base? Afinidad Eso es una... Un maleficio Ultra espadón de caballero negro ¿Qué pasa? Que estos bichos También dropean Cualquier cosa del juego Ahora no me la lía Cuidado que ahora Me la quería liar Hijo puta Calavera deformada Y máscara de la oscuridad Ah, pues es otra cosa Lo que ha soltado Calavera deformada ¿Eso qué coño es? ¿Y esto? Ah, pues es esto Esto si no recuerdo mal Nos lo daban Pero más adelante Amaza esta Habrán cambiado El lugar al bastón O algo Supongo Supongamos Más tenemos por aquí Semilla de fuego Semilla de fuego Técnicamente Ahora tiene que invadirnos El hermano de Lucatiel Así que voy a revivir Porque me parece que si no estaba vivo No me invadía Bien, pues vamos a entrar al torreón Gema de vida Gema de vida Radiante Hierba Hierba Quipuscular Vale, nos va a invadir ahora Voy a probar a pelear con esto Soy subnormal Ahí está Ah, ya está Has Has Latido De mi lugar Esto técnicamente Dentro hay un basilisco Y para poder abrirlo Tiene que venir un ogro De esos gordos Y romperlo Él Y aquí Creo Sí Ese dragón de ahí Antes Nada más acercarnos Cogía Y revivía Ahora De casualidad Que lo leí una vez Si no Ni me enteraría Y no sabría como coño Avanzar por aquí Hay que hacer esto Hay que encender Tres braseros Pero no sé cómo Hay que encender Tres braseros O algo así A mí me dijeron Que había que encender Tres braseros Que lo leí Alma debilitada Si no No podemos pasar Estoy escuchando A un lagarto De titanita Aquí el gordelas ¿Cuántas ramas Tengo de antaño? Si es que tengo Tengo dos Puedo prescindir De una perfectamente Lo que pasa es que Entonces ya No podré jugármela Mucho más Ahí sigue estando El basilisco Ese gordo Cuidado porque Tiene muy mala hostia Agua carmesí Es posible que sea esto El brasero que hay que encender Y se te ocurra Tiene que ser esto Por cojones Vale Solo hay que localizarlos Esto es un solitario ¿No? Lol Que flipi Cuidao Oh Dios Que me foca Es parte de la foca Voy a cambiar Voy a cambiar el estoque Mejor Uy Pues no sé yo Si he sido mejor Cambiar el estoque No Voy a volver A la alabarda Ya ves Dios Chaval Tío Vale Que no me hacía un pelo ya Tío Ascua de la adversidad Por dos Vale ¿Dónde corajo están Los otros Charros de estos? No habrá ninguno aquí escondido ¿No? No Por ahí tampoco Estarán aquí en este piso Nada Vale Entonces tienen que estar abajo Donde nos invaden Los espíritus Eso de los espejos También Venga Para abajo Estoy escuchando El lagarto De titanita Y no sé dónde Tío Por aquí Hostia tú Que estos son los que explotan Gran barrera mágica Muy bien Eso creo que era un milagro Vale Aquí van a empezar A invadirnos Así que Míralo Míralo Gran alma De caballero valiente Aquí sale otro Aquí sale otro A ver si le podía hacer Un backstab Y le pillábamos desde aquí O no Parece que no Este no tiene Y este sí tiene Tardan un poquito en reaccionar Luet el mercenario Es una marca grande Es grande O sea que va a estar conmigo Todo el rato Así que lo invoco Banda ritual norteña Más dos Y hueso de dragón Petrificado Chupi Un bicho brillante Pues aquí tampoco Están las Las antorchas O sea Lo que son las Las velas Para poder encender Voy a ver abajo Donde se supone Que está el mago Encerrado Ah mira Aquí hay una Esta es la palanca Para liberar a Nabland Cosa que no hay que hacer Joder tío Ha gastado otra mariposa En llamas Mira donde está Buah Como pega el Vastap De De la alabarda tío Aquí tenemos a Nabland Por favor No por favor No vayas a mí Nada de bueno Solo dejadme 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Digamos que es un mago Con doble personalidad O Poseído O buena personalidad Pero intenta contenerla O algo así La cosa es que Si estamos vivos Nos habla la parte buena Y nos dice eso Que la dejemos solo Y que nos vayamos Si Si hablamos con el Estando en En hueco Entonces nos habla La parte mala Y nos manda Una especie de Como de misiones Misiones Que son Para matar A NPCs del juego Nos falta Una tío Voy a dar una vuelta A ver si la encuentro Bueno pues Aún no he encontrado Donde está Así que Voy a seguir esto Invocado a un tío Hemos venido por aquí arriba Donde estaba esa puerta Esa estatua del dragón Pues hemos venido por aquí Que esto es por donde Continúa la cosa Después intentaré ver Si encuentro Pues eso Donde está La tercera El ograco Y que pasa Que el lue No pega ¡Ajá! Puto bicho este Se queda ahí Hijo puta Detrás del cuadro Y te la lía Aquí no hay enemigos Pero aquí hay una pared oculta Con una hoguerita nueva Perfecto Perfecto Esto es una piscina Con ácido Que nos rompe Todo el equipo Anda Mira Otra Tío Tío Que hostia La ha dado Con el skudako Ya está ¿No? Pues lo invoco también Total Lo sabía Hijo puta Vale En este no hay nada Antes aquí había Otro tipo de monstruo Estos todos vienen ¿O qué? ¡Oh! Tosa por el gordo ¡Mierda! Este gordo tenía que dar un golpe aquí Y destruir esto ¡Qué putada! Tendría que hacerlo después Mira ahí un gordo escondido ¡Wow! Vamos a intentar atraer a este Para que la destruya ¡Venid! 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 ¡Venid cabrones! Que lo vais a joder todo Mira ¿Dónde está la otra? ¡No! 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 ¡No lo mates! ¡Me cago en vuestra Puta raza, tío! ¡Joder! ¿Cuántas mariposas De estas voy a gastar Para hacer esto? ¡Venid! ¡Hijos de puta! ¡Vení a ayudarme! ¡Venid! 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 Esa de ahí abajo también lo cogeré ahora después. Cerrado. Y encienso de babalicón y el... ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto! ¡Joder! Bueno, lo que voy a aprovechar ahora es para hacer lo otro. Digo yo. Sí. A ver. Bueno, primero ya que estoy aquí. Voy a aprovechar para coger eso de ahí. Tenemos que quitarnos el equipo, así que primero voy a matar a los chuchos estos a base de hechizos. Ok. Viscosidad aromática. Geyser de alma. Hueso de dragón petrificado. Bendición divina. Viscosidad aromática. Gran alma de soldado anónimo y urna corrosiva. Ok. Ahora voy a comprobar si ya es suficiente. O no he encendido... Sí, sí que he encendido la de arriba, ¿no? Voy a comprobarlo. A parte voy a ir en modo hueco, porque así puedo hablar con Nablan. Vamos a equiparnos. A ver si revive. Sí, revive. Llave de aldia. Qué hijo de puta. Puto dragónaco, tío. Lo que me jode es la cantidad insana de almas que acabo de perder, pero bueno. Aprovechamos lo de ir en no muerto para hablar con Nablan. Venga, sí. Venga, sí. Quiero que mates a un mercader llamado Giggigan. Ya está, el gordo de las escaleras. Cuando lo matemos... Podemos hacer dos cosas. Matar, que es lo que este nos pide. O hablando... O sea, este tío nos pide que matemos a algunos NPCs. ¿Vale? Matando a esos NPCs, lo que pasa es que conseguimos un objeto. Pero ese objeto también se puede conseguir de otra manera. Ya sea, hablando, consiguiendo... Haciendo parte de la misión o algo así. No sé decirlo exactamente. Este creo que es para romper el... El barril de abajo. Pero no sé si va a salir rentable. O no. Yo creo que no. No. Voy a pasar. Lo he dicho. Ese objeto se puede conseguir también de otra manera. O hablando, comprándolo o... Vete a saber cómo. Entonces, ¿qué pasa? Nos pide ahora mismo que matemos a Giggigan. Si lo matamos, conseguimos el objeto ese que lleva él. Que es una... ¿Cómo se dice? Una escalera pequeñita. Vamos. Pero también podemos comprársela. Que ahora cuesta 8000 almas, creo. Que 8000 almas a estas alturas del juego no son nada. Si se la compramos y hablamos con Nablant, él cree que lo hemos matado y nos manda a por el siguiente. Y así. ¿Qué voy a hacer? No voy a matar a nadie. Voy a hacerlo de la manera... Buena, por así decirlo. Lo que sí que voy a hacer un momento es volver para invocar al Grandullón. Bueno, pues ya tenemos toda la zona limpia. No lo he grabado para no dejarlo dos veces. Que se hace muy pesado. Falta romper eso. Lo haré después cuando esté solo. Ya que este tío ha impedido que el gordo me siguiese. Usamos la llave de Aldia para entrar aquí. Alma de caballero. Martillo de Aldia. Wow. Hala, este se tira ahí a por la gárbola y todo. Es el lujo que hay es nuevo. Desde luego eres un tancazo, ¿eh, tío? Uf, esto será un Mimic. Hay mucha sangre. Asco de la adversidad. Para eso tanta polla. Y esto... Otro. Hijos de puta. Cuidado. Hierba del atardecer. Marchita. Vale. ¿Y esto? ¿Qué hace esto? Coño. Hostia, que he hecho. Hostia, que he soltado otro Mimic. Hostia, que he soltado todos los bichos que había de arriba. Dios. Rama de antaño fragante. Puf, y este va para allá. Anda, que este tiene miedo alguien. Déjate de piedras. Déjate de piedras. Este sí que me da miedo. Estos tienen un set muy raro y que pega también bastante. Sobre todo cuando giran. Pero si aquí el compitanquea, esto es un paseo. ¿Bichos de estos también hay? Tanquea, campeón. Que te rompa el equipo a ti. Por detrás no viene nadie, ¿no? Vale. Joder. Otro Mimic más. Bastón de bruja negra. Wow, wow, wow. A ver, a ver, a ver. Eso. Bastón de bruja negra. Escala. Esto vale para todo, tío. Fuego, magia, eléctrico, oscuridad, efecto, usa hechizos, milagros y maleficio. Esto vale para todo. Solo le faltaría que sirviese también para lanzar piromancias. Una corrosiva. Mira, tres tétanitas centellantes. Me vienen de puta madre. A pie de la rayo. Pues vamos a ir al boss. Al boss, que con la cantidad de hechizos que tengo... No sé yo. Vale. Qué bonito. Vamos a entrar al boss, pero primero... Primero... Esto... Y... Restablece ligeramente el uso... De un hechizo. Imagino que tengo que tenerlo equipado. Ah, tengo más, ¿no? 41, mira. Encima una marca. Ahora sí. Ahora sí que sí, tío. Hola. Ahí tenemos al... Dragón guardián. ¡Wow! Comunicasco, chaval. ¡Qué flipante! ¿Lo mataremos antes de que echa a volar? No. Pues sí. ¡Oh, oh, oh, oh! No le da tiempo ni a echar a volar, colega. ¡Qué heavy! Ni a echar a volar le ha dado tiempo. ¡Qué flipi! ¡Qué heavy! Una escama de dragón. Pillamos el ascensor. Y yo preocupado, pues, echábalo a volar y tenía que estar ahí lanzando hechizos. ¿Esto es que no carga? ¿Será porque estoy subiendo o algo? No sé. Vale. Vale, aquí no hay nada. Y esto, señores, nos lleva a... Chan, 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 chan. La zona de los dragones. Que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Atalaya del dragón. Eso es. Está todo lleno de dragones. Bien, nos ha dado una pluma. Que es la que ella lleva ahí. ¿Veis? Esa pluma que lleva ahí. Al lado. Es como el hueso de regreso, pero infinito. Voy a avanzar un poquito más hasta llegar a la primera hoguera. Por cierto. Nos la podemos poner. Porque es que es eso. Es lo mismo. A la última hoguera. Pero infinita. Aquí voy a llevar el estoque. Porque por aquí hay momias de estas. Que nos la lían. Vale, hemos llegado ya. No me acordaba que estaba tan cerca a la hoguera. Vamos a ver. Reforzar, reforzar, reforzar. Reforzar, reforzar. Ahora sí. Ahora sí. Toma. Ya está. Ya no se puede reforzar más. Ya está en más cinco. Ya está al tope. Y esto. Tres cuartas partes de lo mismo. Ya tenemos las armas al tope. Wow. Doscientos setenta y siete más ciento nueve con doscientos setenta y dos más diecisiete de físico. Flipas. Y esto, pues igual. Madre mía este. Daño mágico ciento cuarenta y cuatro más noventa y tres. Y luego trescientos más doscientos seis de mágica oscura. Madre mía. Chupi. Pues esto ya está. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Titanito centelleante. Solo tengo una. Bueno. Varias cositas. Lo primero que nos manda es a por este. A por Gilginas este. Así que vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a comprar esa escalera. Esto, que es lo que nos pide. Que si lo matamos ya no podemos comprar los sueros. Que bueno, yo no los voy a utilizar, pero yo que sé. Me gusta tenerlos. Otro que nos mandará a matar luego será el cartógrafo. Este que está aquí. Y nos pedirá su casco. Así que si hablamos con él para que nos lo ve ya. ¿Viste? No lo sé. Pero es algo. Es algo. No me lo da aún. O igual me lo dio ya. O igual no. Pues nada. Me imagino que me lo dará más adelante. Parece que... Algo que... Cuando consiga más cosas. O yo que sé. Esto ya no tiene nada de nada. Vale. Vamos a subir de nivel. Bueno, hemos subido dos puntitos en vigor. Ahora lo que voy a hacer es intentar conseguir que se rompa el muro ese con el ogro. Eso voy a hacerlo fuera de cámara para que no se haga muy pesado. Y enseguida seguimos. Ah, cabrón. Ven. Ataca aquí. Ups. Pero rompe el muro, hijo puta. Así, así, así. Ahí te quería ver yo. Uo. Ups, ups. Listo. Vamos a ver qué secreto hay ahí. Caparazón deformado. O sea, lo mismo que había anteriormente. Ahí está. Caparazón deformado. Esta mierda. Son como unos dientes. Una maza de dientes. Buena tela. Bueno, ahora lo que voy a hacer es morir a puesta y nos vemos delante de Nabland para decirle que ya hemos hecho esa misión. Anillo de disipación. Ahora, vamos a discutir nuestro próximo. Quiero que te maten a tu target con el Kale. Pero mientras me estaba trapped en aquí, me tocó a ese maniac. Aikon. Estaba una maza extraña. Sí, quizás... Esto es mi cosa. Ahora vamos a discutir nuestro... Quiero que te maten... Tu objetivo es... Como prueba... Traeme ese peculiar... ¿Qué dices? Sí... Pero será formidable... No hay problema, porque es precisamente el bastón que ya llevamos. Así que... Tampoco hay que entregarle los objetos, que solo es enseñárselo. Volvemos a hablar y ya está. Y se piensa que lo hemos matado. Esto es mi cosa. Oh... ¿Eso es prohibido? Puedes matar a una docea como eso... Y eso no importa. Quiero que te maten a la chica en la juventud. Ellos dicen que ella es la última guarda de fuego. Que ella es un hermoso hermoso... Lleguen el camino... Una vez que esté muerta... No tendré desgracia... La chica tendrá algo peculiar... Ahora vamos a seguir... Y precisamente... Ya tenemos la pluma... Que nos la acaba de dar ahí... Hace un momentito... Ese dios... Esa magia... Esa magia... Ya está. Lo que necesitas... Ha sido bueno para mí... Ewa... Estos son para ti. No te preocupes... No te preocupes... Los espacios de sangre... Y aparte tenemos ahora... Un comerciante... Que nos vende... El set del astrólogo... Y el set de la bruja negro... Negra... Como se quiera decir... Resistencia al rayo... Más dos... Agua carmesí... Asco de la adversidad... Y talismán de dragón... Y como hechizos... Pues gran arma mágica... Y gran escudo... Y escudo mágico fuerte... Ya está... Estas misiones... Son para desbloquear... A este personaje... Ya habéis visto... De hecho... Que son cosas muy simples... Porque... La escalera de Gilganese... Este... El bastón... Este ya lo teníamos... La pluma también... Lo único que tal es... El casco de... De cartógrafo... Pero vamos... Turulú... ¿Dónde estás? Voy a comprarme el anillo... Por si acaso... Me hiciese falta en algún boss... Que ahora mismo no me acuerdo... Arreando... Volvemos a la atalaya del dragón... Bueno... Si... Ya no me hace falta gastar los... Los huesos... Con usar la pluma sobra... Y aquí estamos ya... En la atalaya del dragón... En la atalaya del dragón... Tomamos una humanidad... Para estar listos... Para el siguiente capítulo... Y aquí terminamos por hoy... Darle like... Suscribirse... Y hasta el siguiente...